Hay muchas maneras de visitar Cartagena y este verano en Cartagena, Puerto de Culturas, nos hemos propuesto que tanto cartageneros como visitantes sigan enamorándose de un destino turístico sorprendente y que engancha. Tal y como dice la recién estrenada campaña turística de esta temporada, ¿qué hace de un verano un gran verano? La Gran Cartagena. Pues en la Gran Cartagena nos mostramos como lo que somos, un gran destino extraordinario, diverso y completo, un destino de experiencias y esas experiencias en Cartagena son lo que ofrecemos hoy en esta presentación de esta intensa programación de actividades de Cartagena, Puerto de Culturas, que hará que los visitantes y los turistas que nos visitan no vivan solamente un verano, sino un gran verano. En total, más de 200 actividades para conocer la oferta patrimonial de nuestra ciudad con visitas, rutas guiadas, actividades especiales y visitas teatralizadas. Mención especial merecen las actividades nocturnas, como los paseos en barco al atardecer, los conciertos de nuestro fuerte que, como saben, han colgado ya el cartel o casi de que ya no hay entradas y las visitas nocturnas a los yacimientos que abren sus puertas bajo la luz de la luna para foros muy limitados y con una magia muy especial. Hoy presentamos este programa completo de actividades de verano que ya pueden empezar a disfrutar desde hoy mismo. Bueno, efectivamente, como dice la concejal, dicen que las mejores historias suceden en verano y en Cartagena tenemos tantas que contar que queremos que todo el mundo las conozca. Por eso tenemos esta programación que presentamos hoy durante los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre, actividades durante todos los días de la semana. Este año, como novedad, hemos programado una visita nocturna con gastronomía, aquí en el lugar en el que nos encontramos, en el Foro Romano del Molinete, que terminará con un vino español y una pequeña degustación de gastronomía local para disfrutar de sabores que nos transportarán a la antigua Cartagonova, rodeados de estos impresionantes restos en nuestra pequeña Pompeya. Para ello, contamos con la colaboración de Caterin de Casa y lo que os animo es a conocerlas a todas a través de nuestra página web de Cartagena Puerto de Culturas y que estamos seguros, como reza el lema de la campaña, que hará de este verano un gran verano. ¡Gracias!